¿Qué tal mi gente? Bueno, nuevo lío en Televisión Española. Si para más Inri, el hecho de estar metiendo con una empresa a pantalla, alguna digamos de forma indirecta, a Óscar Cornejo, a Adrián Madrid, a la fábrica de la tele, algunos de salvamente Televisión Española, ahora ya esto último creo que va a dinamitar aún más Televisión Española. Y mira que estaba en la buena senda, con buenas audiencias, segunda cadena de televisión después de... ni nos acordamos cuándo fue segunda hace muchísimos, muchísimos años, tras Antena 3 y Tele 5 y ese monopolio que tenía Tele 5 siendo líderes durante los últimos 20 años. Y bueno, ahora parece ser que llaman para las campanadas nada más y nada menos que a Jennifer Hermoso, que insisto, a mí me parece bien el gesto, me parece bien que se la apoye, me parece bien que si ella se ha sentido agredida que lo denunciase, pero de ahí a que se haga política, porque aquí hay una doble vara de... o digamos una doble visión, aquí no es apoyar a Jennifer Hermoso y punto, no, aquí es digamos apoyar el gobierno que hay ahora y tal y cual. Entonces cuando van más que nada ahí por el sector feminista, extremista, y cuando van ya por esos caminos, yo creo que ya ahí se vuelve a perder un poquito la objetividad, ¿no? En fin, confirmado Ramón García Namena y Jennifer Hermoso darán las campanadas en Televisión Española y decidme qué pinta aquí Jennifer Hermoso, os pregunto, ¿vale? Es decir, que ha ganado el Mundial, sí, pero ella no fue tampoco la líder del partido ni de la selección, ¿no? Era una más del montón. Bueno, gracias, gran sorpresa en Televisión Española, mejor dicho, Ramón García Namena y la futbolista Jennifer Hermoso darán las campanadas de fin de año después de que la cadena haya rechazado la posibilidad de volver a contar con Ana Obregón, que había sido la última presentadora de esta retransmisión. Otra vez se vuelve a poner el foco en alguien que al final Risto iba a llevar medio la razón el año pasado, ¿no? Vende más que Ana Obregón en la primera que había perdido el hijo y tal y cual su primera reaparición en público y vende más el vestido de la pedroche. Es verdad que las formas le perdieron y al final parece ser que este año, pues para llamar la atención, pues cogen a Jennifer Hermoso a ver qué dice, ¿no? A ver si dice algo, a ver si hace algún comentario con respecto a Rubiales. No va a hablar de ello, con lo cual el que quiera ver la primera que no sea por eso porque no va a hablar de ello. Bueno, para esta ocasión la cadena pública ha optado por recuperar a Ramón García, el histórico presentador. Este sí me parece un fichajazo, la verdad, que además este año ha vuelto al Grand Prix del verano con el mismo buen rollo, con cosas novedosas y me parece que ha sido un gran formato que sigo sin entender por qué no se hace en invierno si en verano han tenido más de millones y medio de espectadores. Pero bueno, ya eso es otro tema. Bueno, Ramón García que ofrecerá sus décimos quintas campanadas en la 1 regresa 5 años después de su última retransmisión para la que hay que remontarse hasta el 2018. Ana Mena, por su parte, debutará en La Puerta del Sol el próximo 31 de diciembre. La cantante de Las 12, muy adecuado, culmina así el año en el que se ha consolidado como una de las artistas más destacadas del Pornacional. De hecho, acaba de ser premiada como artista del año en los 40 Music Awards 2023. Bueno, y habla sobre ella. Con respecto a Jennifer Hermoso, vamos con ella. Pero lo más llamativo de la apuesta de televisión española para las campanadas ha sido la presencia de Jennifer Hermoso, que tendrá un papel de invitada especial. Según explica la cadena pública, la futbolista campeona del mundo con la selección española brindará con los presentadores por los éxitos de este año y por la igualdad en el año 2024. Si os fijáis, hay aquí una connotación política que es lo que no me gusta, que se politice con la televisión, sobre todo en un formato que es primero de la televisión española, que no debe de politizarse, porque la cadena pública de todos debe ser plural, imparcial y objetiva, y creo que aquí pierde, ¿no? Porque fijaros cómo la han vendido, ¿vale? Como éxito del año y tal por la selección, está bien, pero y por la igualdad en el año 2024, ya estos son connotaciones políticas. Que entiendo lo que le ha sucedido, que soy el primero que la apoyó, incluso muchos periodistas se echaron para atrás porque vio que no se aclaraba ni ella sola y no obstante fui uno de los pocos que me mantuve con que yo me creo su versión de que en un principio a lo mejor estaba asustada y quiso restarle importancia, ya luego vio la repercusión del asunto, se sintió mal y lo dijo más tarde, ¿vale? Por las coacciones que tuvo, ¿vale? Así que nada, esto sería un poco lo que va a suceder el día 31 de diciembre para el día 1, Nochevieja con connotaciones políticas, no sé vosotros cómo lo veis, el hecho de que fichen a Jennifer Hermoso, oye, y ya por ende también comentáis el de Ana Mena y sobre todo el de Ramón García, que ese sí que sí me parece un gran fichaje y además un fichaje clásico, seguro, que nos cae bien, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.